Se comunicaba todo esto con la Z Wow, fíjate A ver Wow, que barbaridad Esto si que era un chiste, gente, y no lo que tenemos hoy en día Esto si que eran hackers Madre mía Mi gente, antes de continuar con el vídeo, deciros que Muchos de vosotros ya estáis comprando, ya habéis comprado como tal Esta pedazo de oferta de 16.000 créditos R6 Por apenas 40€ Y habéis comprado tantos esta oferta que Ha subido el precio, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente Al haber más demanda, pues, la oferta, si no hay tanta Tiene que subir un poquito Igualmente lo he dicho, para todos ustedes, es para todo el mundo Como estáis viendo por aquí en global, y se activa en Xbox Live Si tienes el cross-progression activado Si tienes todas tus cuentas vinculadas como tal, lo puedes poner Y tienes ahí 16.000 créditos por apenas 43 Igual se te queda en 44-45€, ¿vale? Que estás cansado ya porque tienes muchos créditos O no te apetece comprar créditos, o te apetece comprar Otros juegos, pues, amigo, en Eneba tenéis Un montonazo de ofertas en absolutamente Todo lo que te imagines De hecho, acabo de ver, reloj digital running Hasta reloj se venden, tú, mamá También te digo, es un poco antiguo, ¿eh? Pero bueno Juegos de absolutamente todas las plataformas Con muchísimos descuentos, y en fin Os dejo esto para aquí, que sepáis que Si queréis ayudarme, obviamente, utilizad el enlace Que veis abajo en la descripción de Eneba Para así poder, obviamente, seguir subiendo contenido Ya que, obviamente, Eneba es un muy petrocinador Desde hace, pues, creo que unos 5 o 6 años Una maldita locura, ¿verdad? Y por mí, espero que siga siendo así Así que, ya sabéis, si queréis apoyarme, utilizad el enlace Que veis abajo en la descripción de Eneba Muy bien, chavales y caramelo, y estamos En Remsitch, amigos Ayer, comentando, o mejor dicho, respondiendo Comentarios vuestros, vi uno Que decía algo referido a este vídeo Y dije, uy, este vídeo es muy antiguo Me pongo a verlo y de repente digo Si es cuando los hackers eran hackers De verdad, veis a este tío volando Vamos a reaccionar a esta partida Y aquí lo tenemos, amigos Mirad esto Esto era Una locura, pero esto Me molaba mucho esta intro, ¿eh? ¿Crees que vuelvo a poner otra vez Ese tipo de intros? La que tengo actualmente es diferente Más sencilla, más natural, pero bueno Por cierto, poco se habla De que tengo la misma camiseta Que allí Que mi yo de hace ¿Cuánto tiempo es esto? Cinco años, casi seis años Es la misma camiseta, tío Qué barbaridad ¡Guau! Qué locura Por cierto, aquí estaba jugando Con Pablo, con mi amigo Esmo, que es mi panita Éramos The Real The Real Ninjas Por cierto, así Eran los hackers antiguamente ¿Por qué? ¿Qué tienen de diferente a los de ahora? Que antiguamente Se teletransportaban a ti ¿Vale? Vais a verlo Es una locura Literalmente se teletransportaba dentro de ti ¿Cuál era la manera de baitear a estos hackers? La única manera, literalmente, era Nada más empezar Tirarse al suelo ¿Por qué? Porque si tú estabas de pie Estabas agachado Se podía teletransportar el diablo Si tú estabas tirado en el suelo No podía hacerlo Es una locura La verdad Me volaba mucho eso Me volaba mucho Ahora que lo he visto así Depende de muchos años He dicho, qué guapo Y luego lo peor Que el tío puede saltar y volar Esto sí que eran hackers No lo de ahora ¿Lo de ahora? Unos parqueras compara con esto, amigos Vamos a ver ya las vocecitas aquí de todos nosotros Vamos a ver la voz de Pablo súper aguda Mi voz también súper aguda Que no entiendo muy bien por qué Pero bueno, vamos a verlo No, no, no vamos a rendirlo Porque si nos rendimos Lo que vamos a hacer Es que el tío se juega Una partida mucho más rápida Contra este tipo de gente No puedes rendirte Tienes que aguantar aquí Y pasar el tipo posible Menos, ve Go floor, go floor, go floor Ey, guys Somos tres solos Hay verdad Que vamos a todo ¿Ves? Hay que tirar al suelo Mira, esa tal ¿Ves? Sí Sí En la fase de preparación Yeah, nice Go floor, guys Nos han matado ¿Sabéis por quién? Por la culpa de la frost Se teletransporta, tío En la fase de preparación Esto Esto sí que era una locura Esto sí que eran hackers De verdad No los de hoy Que están apoyardados Están como los tipos De hoy en día Están Oh, no Mira, atraviesa las paredes Parguela Que eres un parguela, hombre Eres un parguela Cago en 10 Aquí lo he dicho Hay que tirarse al suelo Para que el tío No se dé transporte Encima tuya Para que no Es que no sé cómo era exactamente Pero el tío saltaba Es una locura No sé por qué tenía Esa voz tan aguda La verdad Hablaba como No sé, tío No sé, tío No sé Era mi voz, obviamente Realísimo Y justamente lo que estoy comentando ahora Es que Cuando aparecemos Y nos tiramos al suelo El tío aparece debajo del suelo Entonces se muere Debería morirse Porque el tío lo que hace Es este de transportarse con Con saltos Con, digamos, el bolt Mira, ¿ves? Mira todo el suelo Go floor, guys Go floor, go floor Go floor, go floor, go floor Ahí está Go floor, guys Porque el tío creo que saltaba en algo ¿Ves? Estoy ahí, estoy ahí, guys Don't move, don't move ¿Lo veis? No, podéis mover, vale Podéis mover No hay ningún problema Quederos en el ángulo Por si viene Lo malo es que si no se te aporta Vamos a estar así Toda puta partida Ridículo Es así todo el rato ¡Momo! ¡Uh! Suscribite Gente, que lo estuve viendo Lo he hecho Me he estado viendo un ratito Y digo, joder, que guay Que divertido Y que tiempo, ¿sabes? Los de aquel momento Bueno, por supuesto El mapa antiguo de Olegón ¡Qué guapo! Semejante tener que jugar así Partidas y partidas Tirar al suelo ¡Uf! Mira ¡Ah! Lo han matado Ha ocurrido algo, tú ¿Has visto que ha pegado Un pedazo de lagazo? Sí, 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 sí Vale Ok, he's dead Y ahora es cuando teníamos O pudiéramos reforzar Y hacer todo, ¿sabes? ¡Qué barbaridad! Una vez que el tío estaba muerto Porque los otros lo mataban ETC, ¿sabes? ¡Qué locura, tío! Estaba guapo, ¿eh? Estaba guapo Obviamente esto te jodía mucho La experiencia de juego Más que normal Pero para que vosotros lo veáis Cuando alguien nos diga Que es juego de lo antiguo De hace, pues eso Hace muchos, muchos años Que ha vivido estas cosas, ¿vale? Una leyenda Somos todos aquellos, la verdad Tómale ¡Se viene! Son malísimas Fíjate, qué casualidad Que tenga la misma camiseta Que a día de hoy, ¿eh? ¡Qué locura! Tengo mucha luz, tío Mucho, se nota aquí la gente ¡Poma! ¡Mama! Como venía la ass De rabia corriendo tú Nice, guys, nice Dice, creo que era la ass Dice Yo era friendly, smoke Ah, puede ser Ah, puede ser el bleach Puede ser Puede ser Kill the cheater Claro En ataque es diferente No, dentro no, dentro no puede En ataque creo que Es lo más bestia que he visto Mucho tiempo, ¿eh? O sea, es que no recordaba Que esto era así Antiguamente, tío Seguramente si veis al tío este Al verdrug este Va a ser una cuenta En rango muy bajo O que es así Una cuenta que se ha comprado Con el día este Que hubo a 8 euros 10 euros la cuenta Sí, con el nivel bajo de la cuenta Claro, ten en cuenta Que antiguamente Se pedía jugar con nivel 20 La rank, ¿sabes? Luego subieron a 50 Lo de nuestra única esperanza Que maten al hacker En ataque es muy complicado Porque tú en un momento Que... Pero no, no muere al tiempo Seguro Pero porque no ha saltado No, no, no muere ¿Seguro? Sí Segurísimo Segurísimo Porque no podía saltar Hacia nosotros En fin Que locura ¿Sabes qué? Sí, te transporta ¿Vuela? En serio está hablando En serio está hablando Sacaron los drones Y mirar para arriba del todo Sí, sí, sí ¿No lo ves, está? ¿En serio lo ves? Vale, podemos hacer una cosa ¿Dónde está? Vale, es que yo quiero sacar captura Quiere que mover a Papá Noel, ¿eh? Madre mía Vale, una cosa Podemos salir por el mismo respawn, ¿vale? O por diferente Vamos a decir por diferente Eh... Salir por otro respawn Por dos o tres o tres o tres ¿Tú quién eres? Dice el del otro equipo Ya que eres aliado O ya que eres amistoso No, no, no No me matéis ¿Sabes? No me matéis Poneros uno en respawn de obras Vale Yo estoy yo Vale, pues mucha suerte, chavales Mucha suerte No, no, no Está arriba ¿Ves? Mira ¡Guau! No lo he visto ¿Has visto así como grabar? Qué guapo, tío Qué locura, ¿eh? No, no Se le puede matar Pero tiene que ser Tenemos que ser muy rápido Mira esto Mira esto ¿Qué es esto, loco? ¡Guau! Qué barbaridad, ¿eh? Es una locura, gente La verdad Qué locura La verdad ¿Cuántos de vosotros Seguiréis jugando Después de ver partidas Tras partidas Estas cosas? Pero decir Que Tiempo atrás De este vídeo ¿Vale? A lo mejor Un año O dos años O incluso un pelín más Fue la época De los hackers O la era de los hackers Que literalmente era Una de cada Dos o tres partidas Hacker Una de cada dos partidas Hacker Una de cada dos partidas Hacker Muchos de los compañeros Con los que yo jugaba Muchos de los amigos Con los que yo jugaba Dejaron de jugar Se aburrían del juego Era una mierda jugar así Y al final Lo abandonaron Por eso yo me acostumbré A jugar solo Y hoy en día Pues eso Ya juego Solo, ¿sabes? Mira mis perrinos Como vienen ahí Frodo la bella ¿Qué salón? Siguen vivos los dos, ¿eh? Siguen bien Frodo sí que es cierto Bueno, Frodo es el negro, ¿vale? Ahí está El más chiquitillo Frodo sí que es cierto Que ya está mayor No ve demasiado bien No escucho demasiado bien Está mayorcito Pero bueno, está allí con mis padres Sigue allí viviendo con mis padres Por eso, porque El tío ha salido y justo Nos vemos bastante igualmente Los puede mirar para todos Son muy majos ellos Ojo, mis perritos Yo me pongo del guace Yo me pongo del guace Hostia, ha muerto Ah, no, se ha matado a otro Vale Claro, intenta matarlo Y se ha matado Vale Dice, gracias Bueno, aquí se pone como gracia igualmente Pero no puede Por el hecho de que De que ella tiene puto aviso Se sube para arriba Claro, 15-0 Cuando tú te encuentras A este tipo de hacker Lo que hace es subirse a un lado A un sitio ¿Vale? Donde se va a subir Agachado Y subirse directamente para arriba En ese tiempo Tú creo que lo puedes matar No, porque ella Ella está jugando Nosotros, ¿no? Chávez No como si fuera en DP No, pero digo Vale, suerte, suerte Digo, suerte Mira esto ¡Eh! A mí no me da A mí no me da A mí no me da Como traje y lo matan Está crema Lamo, bro ¡Qué locura! Y nos mata igualmente ¡Ay! Nos viene a matar a otro pavo Esta vez No, no No, ni ya Vale ¡Qué locura! Que locura Se me hace de ver Eso en partida También te digo Si me traje hacia arriba Lo mata Porque el ángulo Que tiene montaña No es hacia arriba Tengo balas Aquí No me ha matado El pavo Pero es raro Porque Bueno, si tiene escudo Explicado Y lo mira No sé Puede ser El caso que Lo hemos tirado Entre él y yo Porque me mata la puta Aquí le está Que moco Claro, tenés en cuenta Que antiguamente No es como ahora Que ahora El que lo tira al suelo Es el que se lleva al kill No, antiguamente El que lo remataba En el suelo Es el que se lleva al kill Si yo lo tiro al suelo Y tú lo rematas Te lleva al kill Y sabes Eso lo quitaron Porque había mucho Pues no sé Mucho toxiqueo y tal Y lo quitaron Y el que lo tirase primero al suelo Pues aunque lo rematara al otro De igual ¿Sabes? ¡Qué guapos la gente! A ver Viéndolo desde nivel contenido Que es chulo ¿Sabes? A nivel de jugar Vaya puto ¿Sabes? Si queréis que reaccione a este tipo de cosas Porque hay literalmente locuras Con hackers que he vivido y ven Y tal Por supuesto Me lo comentáis Bueno, pues lo he hecho Comentad Apoyad este tipo de vídeos A mí me mola mucho Esta era Esta era la bomba de torre ¿Vais a otra calle? Vale, pero Lo que me voy a llevar de rápido Buena Vale, bloquea puerta Esmo, solo aguanta, ¿vale? El bloquea puerta Vale, él da toda la info Mira a ver detrás tuya, Esmo Él puede salir por la ventana Recarga armas De hecho Pablo te da toda la info, ¿vale? ¡Qué buena, mi niño! Ahora aguanta Venga, podemos hacerlo Te mentirio Aquí lo hemos matado Porque se ha Hido entreteniendo Matando a otros Y porque ha ido pegando Todos los disparos A la grúa Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ni pique, ni pique, ni pique Es un puto fraga Eso de que no pique Mira que era mucho antes En plan No pique, tranquilo Si no piqueo Pues nada Pablo, quieres salvar tu vida Es noob Mira, si te hubiera matado Pablo hubiera estado muerto Sí Buen chaval Buen chaval Buen chaval Buen chaval Tú te enterabas Porque tú empezabas a hablar con él Y se inhibía O sea, no sé si algún de vosotros os pasa Sé que hay gente que le pasa bastante De que Hablan contigo O te hablan Y no escuchas absolutamente nada Ni puedes responder Estás ahí tan concentrado Que ni escuchas nada Pues literalmente Le pasaba eso Qué locura Es que igual Tú a él que les decías No piques Y él no escuchaba eso Él iba a piquear Y hace lo que quisiera O sea, tienes la grúa Tienes un montón de paredes Tienes mucha puerta No, no, no No llega O sea, sí, pero Tiene que subirse mucho ¿Sabes? Pero es una locura Vamos, yo ahora he sobrevivido Porque ha tirado Todos los tiros que me ha tirado a mí Los ha tirado a la A la A la A la A la de primeras Porque como se le va cambiando De cabeza a cabeza ¿Sabes? Y yo pensaba que Si lo sabemos Si lo sabemos Alceo Ganamos la parte Alceo Sí, pero que son muy malos O sea, les mojen No se ha metido a los humos O sea Pero Claro, sí Suerte, ¿sabes? Para matar a ese tío Teniendo en cuenta Que en el momento Que lo hemos matado Nos ha matado A dos o tres de nosotros ¿Sabes? Aquí decíamos Por favor, matas al cheater Pero claro Si solamente uno de ellos Es el que quería ayudar Y los otros tres Les sobra la polla Pues bueno Vamos De verdad Aquí no, no sé Mapa antiguo de Oregón Que guapo estaba A mí personalmente me encantaba Me molaba muchísimo ¿Sabes? Porque yo creo que Esta zona del baño Era una locura Y luego cuando se atacaba Esta zona de torre Pequeña como tal Igual O sea, la zona de cocina Sigue siendo aquí cocina Yo me he pegado a la izquierda Creo que sí Se comunicaba todo esto Con la Z Wow, fíjate Ha aparecido A ver Es que lo juro A ver la edición Wow Mira Wow Que barbaridad Esto sí que era un chiste Gente, no lo que tenemos hoy en día Esto sí que eran hackers Madre mía Que barbaridad Tú Mi gente Sin más Un placer en el siguiente videíto Con más y mejor Adiós Sigan vivos Seguen vivos Y ser buenos Por supuesto Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo